Hola, buenos días. Una consultita. Yo quería ver si podían hacerme un certificado médico en esta dirección. Bueno, ¿cuánto sale hacer el certificado, señora? 100 pesos. ¿Es oficial? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Mi esposa y yo somos médicos matriculados acá en Capital. ¿No voy a tener ningún problema en mi trabajo? Por supuesto que no, no, no. Espérenme a una tienda que yo lo llamo y le pregunto dónde está. Si no le hago yo el certificado, si no te lo sé dónde tiene guardado la receta. Un momentito. Simular estar enfermo no implica un gran esfuerzo. Solo es necesario conseguir un certificado médico apócrifo. Y eso es tarea fácil. La compra de una constancia médica para justificar una ausencia en el trabajo por una semana es una maniobra fraudulenta a la que cualquiera puede acceder en forma rápida a través de Internet. Como no existen controles en la compra de los sellos médicos, es fácil hasta incluso falsificar la firma de un profesional de salud. Este es el caso de un traumatólogo que denunció el uso indebido de su nombre en certificados médicos laborales que se venden en Internet. Me llama un traumatólogo amigo mío que le llega la noticia a él a través de Telam. Entro al portal de Telam, leo la noticia, veo la copia del certificado, veo que no es mi firma, inmediatamente me contacto con mi abogada. Jueves de esa semana fui a hacer la denuncia a la Cámara Penal por falsificación de instrumento privado y mandé una carta de documento a Telam para que se retracte en esta situación. En este momento, o sea, recibieron la carta, por ahora no sé si hubo retractación o no, no me enteré y estoy esperando a ver, y tengo que ir la semana que viene a la Fiscalía a ratificar la denuncia. En los buscadores de Internet se puede encontrar avisos ofertando una licencia por la cantidad de días que uno desee, firmada por un médico con número de matrícula y en papel con meprete de alguna clínica u hospital privado. Me parece una locura la venta de un certificado. O sea, trucho o no trucho me parece una locura la venta de un certificado. Pero en este país cualquier persona se hace un sello de cualquier lado. Una librería, nadie les pide matrícula, ni título, nada. Yo voy y me hago un sello de que soy ginecólogo y nadie me discute si yo soy ginecólogo o no. Y Juan Pérez hace un sello y dice que es médico. Y ya, digamos, no hablemos de vender o firmar un certificado trucho. Puede hacerse recetas de psicofármacos, ir a una farmacia y comprar psicofármacos. En algunos sitios de internet se ofrecen constancias por enfermedades de 50 pesos por un cuadro simple que otorga hasta 48 horas de licencia. El precio depende de la enfermedad que se quiere simular. No, no, no. No, no. Yo voy a faltar mañana y ya... Si hay algo más... No, no, no. Ya, ya, ya. Gracias por ver el video.